Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. Pepe Aguilar por primera vez revela cómo le afectó a Ángela y a él el escándalo con Gusilao. El escándalo de las fotos filtradas de Ángela Aguilar y Gusilao no han dejado de ser noticia en el mundo del espectáculo, por lo cual en más de una ocasión el cantante fue abordado sobre este tema y por primera vez decidió romper el silencio a pesar de que ya pasaron poco más de tres meses de la polémica, sin embargo el contexto sigue dando de qué hablar al entorno de su hija menor. Bajo este contexto el afamado cantante mexicano habló para el conocido programa Despierta América sobre todo lo que pasó entre su hija y Gusilao. Una de las cosas que le preguntaron es cómo quedará la relación laboral con el originario de Sinaloa ya que es autor de varias de las canciones que forman parte del repertorio de los músicos de la dinastía Aguilar, por lo cual Pepe explicó que no es un tema que haya tratado de momento con el joven compositor. Por el momento todavía no sabemos qué va a pasar allí, hay que ver, pero ya habíamos grabado veintitantas canciones y yo le deseo lo mejor en la vida, simplemente hay manera de hacer las cosas y creo que la vida sigue, no pasa nada, es una lección más, es un aprendizaje más y el chavo tiene mucho talento, aquí o en donde esté va a seguirlo teniendo, remarcó. Por otro lado el papá de Ángela confesó que durante la primera gran polémica de su hija ella fue quien resintió más los comentarios, le afectó más a ella, a mí qué, la vida de cada persona es la vida de cada persona, le afectó más a ella y a mí me dolió por ella, eso sí. Para finalizar el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre aseguró que siempre estuvo al pendiente de la joven intérprete y la consoló tras la polémica que vivió en ese momento, claro, por supuesto, no fue fácil para ella, es un aprendizaje, a la vida se viene a aprender. Durante la primera semana de agosto el tema de Gusilao y Ángela Aguilar volvió a resonar en los temas de conversación de las redes sociales, pues el compositor compartió su reciente sencillo, sin embargo los fanáticos de ambos artistas pusieron especial atención en la letra de la canción ya que muchos aseguran que fue inspirada por su ex Ángela Aguilar, de Lejecitos vas a ser mi gran amor, tituló su tema Gusilao. Por todo lo que un día te quise y el gran cariño que aún te tengo, dejaré que eso cicatrice y a ver de dónde me sostengo, es mejor que te suelte porque solo te estoy haciendo daño, eres mucho para este perdedor y no llores, ya vendrán mejores años, de Lejecitos vas a ser mi gran amor, dice una parte de la canción que subió en una publicación en su cuenta oficial de Instagram. ¿Y a ti qué te pareció la forma en que Pepe Aguilar habló de Gusilao? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.